Estaba muy bien porque la verdad es que cuando las me dijeron a esta cuestión, les hagamos fotos, estas son de ahora, pero la verdad es que estuve mirando el proyecto documental que hizo el... Puede ser de ahora, pero puede ser reutilizado. Exacto. De aquel año que se desarmaba y les volvían a rearmar y darle otra utilidad. Claro. Y reciclarla. Claro. El concepto ahí estaba. Entonces, yo digo, bueno, en ese contexto me hemos tenido buena sorpresa porque hemos encontrado más cosas que nos ayudan, o tendrían otra herramienta para lograr el objetivo que es lograr crear áreas protegidas con ambas cosas. Y en este transitar de este año, del año que pasó, también estamos haciendo migas con algunos representantes pro originales que hay en Lamba. Precisamente con los Mapuche. Estamos haciendo una miga y estamos troleando ahí. Y nos ha ido bastante bien. Bastante bien. En el sentido que sí, podemos estar participando, he conversado mucho con ellos. Muy bien. La página de Facebook, yo creo que es donde mejor se puede ver todas las cosas que hemos hecho en el año. Que han sido bastantes. O sea, participamos en las ferias que es la Espolampa, que es la... El Batuco. Las ferias de Intersectorama importantes. Se presentan como sociedad civil. Exacto. Y dan información. Ya. Participan en otras ferias que está con el Peri Zabatuco. O sea, tenemos un calendario bien. 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 Y aquí hay un ejemplo de... Uy, se me fijan. Las fotos ayudan a testimoniar todas las actividades y los lugares donde en general estamos trabajando. Ya. Ya. Para de aquí, te voy a mostrar. Ahora, el lugar muy bonito en general. O sea, lo que queda hoy en día en Lampa es... Por lo que queda, tiene un valor que creo que... Bueno, es muy parecido a lo que hay acá en la Quintana de Rejandras. Ya. De hecho, ellos le invitaron a una ceremonia de discusión, una señalítica de aspiraciones que hay en lugar. Ah, qué bueno. Exacto. Entonces, este año ya tanta le será... Hoy está en la orilla de caminos. Esta piedra que está a la orilla de un camino que es el sector de los Fontesillas. Eh... También, de repente, eran un par de piedras, ¿no? Ya. Era un par de piedras. Y que... ¿Cuánto se llama? De repente la empezamos a mirar bien. Y sí, pues. Era piedra tacita. Y está... A la orilla de caminos. Y muy poca gente sabía... De ese... De ese... Está abandonado por lo demás. Es que están sin enterrar también. Sí. Es que por eso... Nada más que está. Limpiamos un poco. Ya. Sí. Entonces... Eh... En esa palestra, la idea es que todas estas cosas que estamos haciendo, todas estas alianzas que estamos buscando, es que nos permitan de alguna forma decirle al gobierno, no sé a quién. Ya, pues cortamos el deseo, negociamos con los propietarios de los terrenos. Claro. Digo, negociamos con los propietarios. Conversemos para ver si se usa y se... Ya, pues creemos tarde. Amén. ¡Gracias!